Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad Se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En un giro sorprendente, el carismático actor Karan Bursin ha dejado a la audiencia turca en hilo a revelar que ya no rechazara a su ex pareja, la talentosa actriz Anderçel. Las declaraciones del actor han generado ruelo en las redes sociales y han avivado las especulaciones sobre una posible reconciliación entre estos dos queridos artistas. En una entrevista reciente, Karan Bursin fue cuestionado sobre su relación actual con Anderçel. Sorprendentemente, Bursin compartió, he llegado a un punto en mi vida en el que no rechazare Anderçel. Tenemos una historia compartida y siempre hay un lugar para ella en mi vida. Estas palabras han desencadenado una ola de reacciones entre los fanáticos quienes siguen de cerca la historia de amor entre Bursin y Erçel. La pareja, que compartió la pantalla en proyectos exitosos y cultivó a la audiencia con su química, anunció su separación en el pasado, lo que dejó a los seguidores con el corazón roto. Sin embargo, las recientes declaraciones de Karan Bursin han sembrado la esperanza de una posible reconciliación y han reavivado la llama de la nostalgia entre los admiradores. Aunque Anderçel no ha respondido oficialmente a las declaraciones de Bursin, la atención de los medios y la expectación de los fanáticos se han disparado. La pareja, conocida por su conexión única, ha mantenido sus vidas personales en gran medida privadas desde su separación, lo que ha contribuido al misterio y la emoción que rodea esta revelación. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.